Hola, el día de hoy, yo sé que es bien raro verme por acá y el día de hoy no vamos a hablar de por qué me fui ni nada de eso vamos a enfocarnos en el tema que está aquí abajo en el video son 100 preguntas en 5 minutos yo en Instagram te pedí de favor, en esta cajita, que me dejaras preguntas espero cumplir el reto en 5 minutos estos videos me gustan mucho verlos y espero que a ti también te guste el resultado de este van a ser preguntas de todo, porque de verdad me preguntaron de todo amigos entonces les voy a presentar a la voz que va a hacer las preguntas esto de aquí es Fuzz, es mi mejor amiga creo que ya la habían visto por ahí en mis historias o en algún video que grabamos juntas y ella escogió las preguntas presentate, Fuzz hola, soy Fuzz aparecerá que no está acostumbrada a la cámara pero sí amigos, aquí abajo les voy a dejar su canal con sus hermanos para que lo vayan a ver, está muy divertido qué emoción, bebé, estoy muy feliz de hacerte preguntas súper raras esto ya te sabe todas las respuestas, pero ellos no hay muchas cosas que creo que no saben la verdad es que sí, va a estar muy interesante empezamos espero en otro momento buena suerte, bebé bueno, vamos a empezar tres, dos, bueno, va ¿tienes seguidores que son amigos? sí ¿has tenido novios a escondidas? sí ¿cuál es tu palabra favorita? toki doki ¿escribirías un libro? sí ¿placer culposo? eh, veía porno ¿dulce o salado? dulce ¿has usado tu fama para brincarte una pila? alguna vez ¿alguna vez te fraccionaron? no, no ¿alguna vez has sufrido bullying? sí ¿última vez que hiciste el delicioso? hace como un mes ¿sushi o tacos? eh, tacos ¿saliste con algún famoso a escondidas? sí ¿tienes alguna fobia? eh, un poquito a las oreñas ¿te gustaría casarte? sí, de placo ¿persona que amas? mi mamá me perdí mi persona desde allá ¿has tenido un novio youtuber? sí ¿alguna vez pensaste que estabas embarazada? sí ¿qué país te gustaría conocer? Canadá ¿quieres tener hijos? sí ¿cuál va a ser tu próximo tatuaje? el mapa que le da esmeralda al corobado ¿a qué edad perdiste la virginidad? 18 ¿has tenido depresión? sí ¿elotes o esquite? elotes ¿crush youtuber? 8 ¿multa perto Rosalía? a Rosalía ¿has dudado de tu orientación sexual? sí ¿has usado juguetes traviesos? sí, sí, sí ¿te desfilas el c***? sí ¿a qué edad fue tu primer beso? a los 8 por un anillo ¿con quién te gustaría colaborar en un futuro? eh, con Damage ¿serie favorita? Dexter ¿has sido infiel? sí sí ¿te gustó por detrás? sí ¿qué le pasa a tu tatuaje? eh, me lo estoy quitando ¿te operaste la nariz? sí ¿arriba o abajo? las dos ¿volverías con algún ex? no ¿haces ejercicio con frecuencia? jamás he hecho ejercicio ¿volverías a cantar? sí ¿vendrías a México pronto? amigos, yo vivo en México porque todos piensan que todavía vivo en otro lado ¿te gusta tu altura? sí ¿eres otaku? sí ¿has fingido orgasmos? sí ¿eres emo? sí ¿cómo se llama tu ex? Ricardo ¿de qué casa de Hogwarts eres? es líder ¿te has drogado? sí ¿lo has hecho en un lugar público? sí ¿piensas volver pronto a Japón? sí ¿cuántas veces te has pintado el cabello este año? muchas ¿hablas cuando duermes? sí, espanto ¿fuiste novia de Taka? no ¿desde cuándo te pintas el cabello? desde los 11 ¿has ligado con más de dos personas en una misma noche? no ¿cuánto mides? 1.63 ¿has estado con alguien de YouTube que nosotros no sepamos? sí, amigos uy ¿tú escribes tus canciones? casi todas ¿eres virgen? no ¿te ha gustado algún amigo de tu novia? digo, algún novio de tu amiga ¿algún novio de una amiga? ajá sí ¿lo has hecho con tus padres en la casa? sí ¿alguna vez has evitado saludar a alguien? sí ¿has tenido sexo con una niña? sí ¿has hecho un trío? sí ¿eres celosa? poquito ¿aceptarías salir exponiendo infieles? no, jamás ¿te has hecho pipí en una alberca? sí ¿eres feminista? mucho ¿crece en el amor a primera vista? sí ¿una persona que admires? mi mamá ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? viajar a otro país y quedarme a vivir ahí un mes ¿qué elegirías entre hacerte un tatuaje o pintarte el cabello por última vez? pintarme el cabello por última vez ¿pensaste alguna vez en el suicidio? sí ¿crees en Dios? no ¿qué canción define esta etapa? todas las de Rosalía ¿has sufrido violencia de género? sí ¿aborto legal? súper legal para todos ¿te gusta el perreo? intenso ¿qué palabra usarías para describir YouTube en tu vida? cambios ¿relación más larga? de tres años con Dior Fito ¿cambiarías algo de tu pasado? sí ¿eres enojona? un poquito ¿consideras que besas bien? ¿que beso bien? sí creo que sí ¿te irías a vivir a otro país? sí ¿saldrías con un fan? sí descríbete en una palabra apasionada ¿sebastián Villalobos fue tu novio? sí ¿hablas fluido japonés? mamá no ¿youtuber favorito? ahorita Ter pero de toda la vida ha sido Tessa Violet ¿personaje favorito de Harry Potter? muchos muchos ¿actualmente tienes pareja? no ¿harías un roast yourself? sí ¿te gustó tu beso con Luna Bella? sí ¿te agrada que te pidan fotos? muchísimo ¿extrañas al antiguo YouTube? muchísimo ¿cabello negro o de colores? de colores ¿eres feliz? un poquito ¿curo o Romeo? no manches son mis hijos no puedo decir ¿te has peleado con algún YouTuber? no ¿haces toqueado a alguien? sí ¿tres cosas que quieres para este 2020? felicidad, salud mental y paz ¡lo lograste bebé! sí tengo 18 minutos ¡ah no! digo 18 segundos es que mis bebés se espantaron amigos dije muchas cosas que ustedes no sabían este y así pues está chistoso no espero que les haya gustado este video tanto como a nosotras al final nos reímos y gritamos y mis bebés salieron corriendo por todas partes perdón hijos míos está difícil volver a grabar después de tanto tiempo creo que vi mucho a la pantallita y ese error de YouTube principiante entonces dispiénsenme por eso ya nos vamos a ver más tiempo por acá estoy más motivada ya no hay tantas como loqueras en mi cabeza y vamos a estar con ustedes creo que eso siempre lo han sabido y todavía estoy nerviosa todavía me está temblando la patita son muchas cosas que no sabían de mí y espero que no vayan a juzgar ni así y si sí pues amigos somos buenos todos recuerda que lo que pienses acerca de este video es tu opinión y se respeta y de este lado del internet miran de bellas si extrañaba decir eso no se crean oigan feliz navidad feliz año nuevo espero que la pasen muy 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 lindo en compañía de sus seres queridos siempre 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 díganle a las personas que aman que las aman porque si no no saben cuándo ya no los van a poder ver de nuevo nunca me voy a cansar de decirles esto nunca porque es muy importante y espero que el próximo año próximo les vaya muy bien que el 2020 sea un año un año miran dan ya no sabes hablar en internet espero que el año 2020 esté lleno de bendiciones no espero que el 2020 la pasen increíble que sea una década nueva y magnífica para todos para mí yo sé que lo va a ser mi cabeza como les digo ya no está tan loquilla entonces pues tengo ganas tengo ganas de crear contenido y de estar con ustedes de nuevo o sea aunque sé que nunca nos hemos distanciado porque estoy en otras redes pues uno sí extraña la cuna donde nació ay sí bueno ya amigos de verdad los quiero mucho espero que nos vemos en un próximo video que no pase tanto tiempo y ya no se me enojen yo sé que se me agüita bien feo porque no subo videos pero a veces hay cosas que creemos que son más fuertes que nosotros yo los quiero mucho y nos vemos pronto 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 Gracias por ver el video.